¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos todos a su programa Aeromundo. Hoy vamos a presentarle a dos personalidades del país, a dos personajes de la semana. Nuestro primer personaje de la semana lo será don Fernando Durán, administrador general del Banco Agrícola. Y nuestro segundo personaje de la semana lo será el señor consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el doctor Antoliano Perarta, un colaborador eficiente del presidente constitucional de la República, Luis Abinader. Y como siempre, en su sección Aerolínea le vamos a tener a todos ustedes un comentario de interés nacional. Y dentro de un momento vamos a dar inicio a su programa Aeromundo de hoy con nuestra primera sección Aerolínea. El periodista Guillermo Gómez presenta su sección Aerolínea. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacerle un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. Hace 61 años de vida democrática hasta acidentada. No hay derecho a que nosotros, más de 11 millones de dominicanas y dominicanos de todos los colores, no quieran engañar políticos que se han comportado durante 20 años como corruptos, abusadores y cobardes. Y me refiero a Leonel Fernández Reina, que ahora nos dice dos años de cambio político, de mentiras, de olvido de los pobres, es decir, de fracaso. Pero ese hombre que quiere y aspira volver al poder político acompañado de un grupo de multimillonarios que se hicieron en esos desgobiernos de 12 años de él y 8 de Danilo Medina Sánchez y el 20 años presidente del PLD apoyando los 20 años de corrupción pública y privada sin sanción todavía y con impunidad ahora dice que quiere volver al poder con ellos porque son santos, comenzando con él. que no le rinde cuenta a un pueblo dominicano que necesita en estos tiempos, que el liderazgo político demuestre que no es corrupto, que respeta al pueblo, que no le roba del dinero de sus impuestos como lo hicieron durante 20 años una fábrica de multimillonarios, del comité político, del comité central del PLD o fuerza del pueblo, que ahora creen que tú y yo, familia dominicana, no tenemos memoria. Hoy tenemos que decirle a Leonel Fernández Reina que rinda cuenta, va a tener que hacerlo, no porque él quiere, porque ha pasado 20 años y él cree que el pueblo no le va a pedir cuenta de cómo desde el poder político se puede hacer una fundación multimillonaria como Funglodec y no nos dice nada. Pagando millones en nóminas, ¿de dónde lo sacan? Con un patrimonio multimillonario como nos dicen cuatro miembros fundadores que con él estuvieron, fundadores de ese PLD de Don Juan, ese patriota de la república a quienes traicionaron, que le enseñó ética, moral y principios y valores en los círculos de estudio y lo cambiaron por el robo público, muchos de ellos. Familia dominicana, no nos podemos dejar confundir con estos políticos que creen que no nos van a rendir cuenta, comenzando por Leonel Fernández, ese corrupto, abusador y cobarde que se niega a rendirnos cuenta de cómo se puede ser multimillonario si llegó pobre el 16 de agosto de 1996. Tú y yo sabemos, como todos los dominicanos, a dónde vivían estos hombres y mujeres de esos 20 años de corrupción pública y privada. Cómo andaban y cómo llegaron. Y ahora hasta escondido andan de tantos millones que no pueden justificar porque solamente lo sacaron del robo público, desde la función pública, pueblo dominicano. Nosotros aquí, en Aeromundo, no ejercemos la política de la pasión, sino la política de que tú puedes comprobar en cada caso, si el cambio político que tú y yo decidimos mayoritariamente ha valido la pena de llevar al poder político, al presidente Luis Abinader, un presidente honrado, transparente, que ejerce la decencia política y que exige a su funcionario que no le tolera corrupción de ninguna especie. Pero además, dos años de gobierno donde en cada municipio, en cada provincia, en cada comunidad, tú puedes comprobar lo que esta administración del cambio político está haciendo para mejorarte la calidad de vida en medio de tantas tormentas económicas, producto de la invasión de Rusia a Ucrania y también de una crisis económica comercial mundial con importaciones que no la producimos nosotros y con una volatilidad grande en los precios del barril del petróleo, hoy en baja. Por eso, familia dominicana, dejarnos engañar por gente corrupta, pero corrupta que cree que no tenemos buena memoria, aquí en Aeromundo, en esta tribuna al servicio de la democracia y de la libertad, te vamos a demostrar hasta dónde ha llegado la fortuna, el patrimonio de algunos de estos ladronazos de 20 años que nosotros rechazamos. La verdad es que hay que hablarle a esta familia dominicana con la responsabilidad en que lo hacemos en Aeromundo, sin temor, como lo decíamos cuando ellos eran gobierno, sin temor al poder, solo comprometido contigo, mi querido pueblo dominicano. No hay temor de decirle a Lionel Fernández Reina que va a tener que explicar lo de Funglobe y también este grupo, esta fábrica de multimillonarios que andan por nuestras calles, que han escondido muchos de ellos como si no supiéramos nosotros como si hiciera un rico robándonos del dinero de nuestros impuestos. Esperemos pues. Y dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Lo será el señor administrador general del Banco Agrícola, don Fernando Durán.